bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de clash royale hoy os traigo tres mazos con el caballero dorado porque por fin le maxeo le puedo maxear gracias al libro de libros del past royal voy a subir a 14 al caballero dorado y vamos a probar los tres mazos que he encontrado el royal y api que tienen mejor win rate mejor digamos puntuación para jugar en cualquier tipo de batallas la ver desafíos en todo en torneos en todo así que probaremos esos tres mazos a ver qué tal son si os gusta el vídeo como siempre suscribiros darle like y compartir así que vamos a comenzar bien chicos pues lo primero que vamos a hacer es subir al 14 al caballero dorado chicos con el libro de libros del pase de esta temporada antes de empezar quería comentaros que he puesto aquí a la princesita porque noté que en el vídeo del unboxing os gustó mucho y a mí me encanta ahí la tenéis chicos bien después vamos a ver tres mazos vamos a ver tres mazos los más encontrados están usándose con un caballero dorado nos vamos a ver y vamos a poner una partida con cada uno el primer mazo es este que es de peca sustituyendo a la bandida por el caballero dorado lo demás pues es lo típico como podéis ver está peca el fantasma y demás este es el típico pero sin bandida con caballero dorado vale exactamente el mismo lo probaremos el segundo mazo es este de eléctrico lo están usando mucho 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 es el de mazo de gigante eléctrico que está de moda ahora mismo es el más usado según las estadísticas de royal de api el tercer mazo es este log bait se sustituye a la valquiria por el caballero dorado y las demás cartas pues es más o menos el mazo típico de doble barril log bait de doble barril vamos a subir el caballero dorado vamos a usar el libro de libros vamos vamos a bajar vamos allá le tenemos y vamos a subirle nivel 14 ahí está chicos ahí ahí está perfecto es mucha diferencia de nivel 3 a nivel 14 mirad eh hace bastante más daño y tiene casi 200 se encuentra más de vida y ya lo tenemos al 14 vamos a jugar una partida con cada mazo y después también vamos a ver el cofre de la guerra de planes lo tengo por ahí estoy viendo lo está ahí marcándome lo el brillantito y lo vamos a ver vamos con la primera partida bien esta primera partida con el mazo de pica vamos a comenzar con el fantasma ya sabéis que el fantasma tiene que defenderlo está invisible y demás y metéis presión ese tesla no sirve para nada porque como vais a ver el fantasma pasa del tesla y va para la torre vamos a no liquear vamos a tirar el el caballero y a ver qué tiene nuestro amigo solamente pueda ser lo que vale tenemos aquí esto eso es que me matara primero a la princesa es lo que yo quería que me matara lo primero a la princesa vale eh bien no nos hemos tocado las torres ni él ni yo perfecto defendemos el barril hay que tener cuidado con la princesa voy a intentar matar la princesa con el fantasma ahora voy a empezar desde atrás ahí está ahí está ahí está vale ahora no tiene no tiene bueno ahora ya seguramente si va a tratar eso no va a ser suficiente eso no va a ser suficiente bueno si no va a parar ahora él tiene no quería gastarme el zap porque quiero quiero expresionar vale vamos a meter la habilidad ahora tiene la alquilia la va a tener que tirar el medio voy a tirar esto por ahí y aparte voy a tirar esto por el otro lado porque si tira cualquier cosa pues ahí está perfecto eso va a morir ahí el fantasma va a pegar en torres bien metemos esto por aquí voy a meter aquí esto para que no me haga mucho daño matamos a esos para que mis bárbaros por lo menos den dos o tres golpes así que bastante bien bastante bien vamos bien vamos bien eh tenemos esto por aquí vale la princesa la matamos de un toque con el fantasma boom vale perfecto vamos a tirar aquí el arquero aquí el guapo aquí voy a intentar que no me mate al arquero a ver si lo consigo vale otra vez por favor pensé que no moría vamos a presionar con esto aquí esto para que esa alquilia muera voy a matar a la princesa con la bola de fuego vale vale ahí está perfecto perfecto vale tenemos esto por aquí vale el barbarito como veis está haciendo daño por el otro lado y ahora voy a hacer un ataque digamos no final pero bastante bueno voy a meter aquí esto ahí está vale ahí está ay me mató el que peina chicos me mató el así parece bien bien eso por ahí y esto por aquí casi llega la peca perfecto perfecto tiramos el arquero en el puente para que pegue así cruzado a ver si pega a ver si pega sí sí pega sí pega sí pega a la princesa vale eso es pegó 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 lo que yo quería tiramos aquí a la peca ahí está voy a meter aquí para ver si me mata a la princesa vale tenemos esto por aquí una bolita de fuego ahí matamos todo vale perfecto tenemos esto por aquí vale aquí metemos al arquero a ver si consigo matar a la princesa no lo conseguí vale vaya vale eso muere metemos aquí la peca no voy a dejar que me haga mataño vale vamos a meter esto por aquí esto por aquí perfecto 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 vale bien ahora vamos a meter la habilidad vale vamos a meter a la princesa ahí está y el ariete llega el ariete llegó chicos el ariete llegó ahí estamos el ariete nos reventó en cuanto vi que tiró por la derecha el tesla dije buf el ariete en la esquinita en la esquinita y así no se puede desviar y así fue chicos llegó vamos con la segunda partida bien la segunda partida es con el mazo de gigante eléctrico vamos a ver qué tal se nos da ya sabéis que este mazo la potencia de este mazo es en el por dos evidentemente vale vamos a empezar con nuestro guapo desde ahí a ver qué más tiene nuestro rival vamos a tirar esto vamos a matar vale va a tirar esto simplemente para para que vayan generando ahí a ver si consigo no vente pa' que ariete la mato si la mato hombre bien bien hemos defendido dentro de lo que cabía como veis me ha salido content porque contra el gigante eléctrico peca pues lo vamos a tener realmente difícil vale pero vamos a intentar vamos a intentarlo vamos a intentar nuestro rayito mirad no no va a llegar qué pena qué pena a ver la idea era la idea era vamos a intentar que se desvíe todo por la izquierda eso es vale vale vamos aquí voy a intentar activarme la torre del rey vale perfecto 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 vamos aquí la lápida a ver si salen los retillos bien perfecto y mirad el 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 que es un problema matarla vale voy a intentar hacerle lo mismo yo no sé por qué hace eso porque mirad Yo ahora voy a intentar hacerle exactamente lo mismo Voy a intentar activarme Bueno, activarme no, está activada Pero que no me haga el máximo daño posible la torre Voy a tirar aquí esto Para ver si Voy a ver si me queda vivo Vale, vale, vale A ver si defendemos bien eso Y esto por aquí Vale, bien, bien, bien Bueno, vamos a intentar hacer un Ahora que estamos ya en el 2 Un super ataque, intentar apartar a la P.E.K.K.A Vale, que me la va a tirar, seguro Voy a intentarlo, vale, voy a intentar ¡No! ¡Fallé el tornado, chicos! ¡Fallé el tornado! ¡Fallé el tornado! ¡He fallado el tornado! Y eso me puede Lastrar Aunque estamos aún Estamos aún Bueno, no sé si con el tornado incluso Ganaríamos Pero no me voy a arriesgar Voy a tirar el rayo No sé cuánto hace el tornado Pero no sé si hace 56 Ganamos Nos ha costado Teníamos counter Y aún así hemos ganado, chicos Este mazo yo creo que practicándolo Es de los mejores Pues vamos con el tercer mazo Bien, vamos con este tercer mazo Y ya sabéis que a Lock Bay Lo peor que nos podría tocar Pues sería Globo Golem O Sagueso Y ahí viene, chicos Ahí viene el Sagueso Qué bueno Madre mía ¿Sabes qué tiene? Vale, perfecto Se acaba de gastar eso Tiramos esto por aquí Vamos Ahí está Tiramos esto también Pasamos todo Y casi casi le hacemos Ya hemos hecho mucho daño Voy a tirar aquí el lanzadardos Voy a atacar, ¿vale? Esa máquina creo que va a morir ahí El lanzadardos queda vivo No sé si tendrá globo Esperemos Pues Vamos a ver si puedo Tener esto de esta manera Vale, se acaba de gastar Voy a tirar aquí, mirad Se va a morir Vale, ahí está Por favor, antes de morir Eso es Me tiro los esqueletos ahora Ah, no los tira Perfecto Tiene unos esqueletos Tiene unos esqueletos Necesito tirar el Voy a tirar mis esqueletos Y esto para que no me tire el Sagueso Vale, bien Así con eso le tiro la torre Así, así Vale, bien, bien Esta torre está llena Así que no tenemos problema En que nos haga algo de daño Así que vamos a esperar A ver si tiene Es que me gustaría saber si tiene globo Es lo que me gustaría a mí saber Vale Voy a ciclar una princesa Que voy a tener que ciclar otra Dos por lo menos Vale Vamos a intentar matarlo primero Eso, el Sagueso ahí Esto por aquí Perfecto Esto por ahí Vale, todo muerto Que no muero el lanzadardo Sería importante Ahí Pero no lo conseguimos No importa Esta máquina la voy a entretener Con los Con los Esqueletillos Ahí están Bien, bien, bien Todo bastante bien Tenemos esto aquí Esto intentar para A ver si consigo Que no muera la princesa Bien Lo conseguimos Estamos jugando esta partida Nivel pro ¿Vale? Estamos contra Sagueso Esta partida La estamos jugando Yo creo que Mejor Pues Imposible Chicos Esta partida Contra Sagueso Que es bastante difícil Pues Pues Hemos jugado bastante Bastante bien Bien chicos Ahora Vamos a Vamos a abrir Vamos a abrir el cofre De la guerra de clanes A ver si tendríamos Muchísima suerte Una suerte Digamos Descomunal Epa Que me quedo sin batería Y nos tocaría Un campeón En el cofre De la De la guerra de clanes Vamos a intentar No, no No, nos toca la defendería Así que no Mago de hielo Bueno No le tengo maxeado Así me falta Perfecto Así que chicos Hasta aquí El vídeo Espero que os haya gustado Mucho Que me digáis Si vosotros sabéis Algún mazo Con el caballero dorado Que sea Que esté roto Que sea muy bueno Decídmelo en los comentarios Ya sabéis Que os leo a todos Ponerme la palabra La palabra clave Por ejemplo Dragón Para yo saber Los fieles Que habéis visto El vídeo completo Porque yo me quedo Con vuestros nombres La gente que me pone La palabra clave Me quedo con sus nombres Con la mayoría De entretenido con todos No Pero así sé Quien va siendo Quien va siendo fieles Y os voy recordando ¿Vale chicos? Así que nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo